Gracias primero por las felicitaciones y no, la verdad es que tuvimos la suerte de tener un jugador tempranero que últimamente nos estaba costando un poco y la posibilidad también de mantenerlo después a lo largo del partido que también nos ha pasado de poder convertir a los primeros minutos y que después nos empaten ahí muy seguido y hoy por suerte lo pudimos mantener y nada, seguimos con el mismo plan de juego del principio hasta el fin y creo que lo pudimos demostrar Sí, atacamos nosotras, Palo conduce la pelota y bueno, veo que está toda la cancha libre, le digo que me la tire, la arquera no salió y veo el segundo Palo y bueno, le pego al arco, por suerte estuvo entrando Sí, lo vengo buscando hace tiempo y no se me podía dar por una cosa o por otra, pero justo Julio, Julio, por favor, por favor y quería que entre, lo único que quería es que entre y más en este partido que lo necesitamos Bueno, el objetivo que tenemos planteado es clasificar al reducido, nada, preparar todos los partidos que quedan con ese objetivo en mente y hacer la mejor actuación posible después una vez en el reducido Afianzar, seguir afianzando el equipo, lo que venimos trabajando hasta ahora y tratar de mantener lo que hicimos hasta ahora y mejorarlo, seguir desarrollando el juego No, estamos totalmente de acuerdo, yo creo que con esta cabeza el equipo que salió hoy viene para más y vamos a seguir trabajando para el equipo que sigue y así y así y todo lo que está Nada, lo mismo, creo que hay que trabajar durante la semana, partido a partido también, no hay que apurarse, hay que jugar los partidos el de fin de semana, después vendrá el otro Ahora a festejar que ganamos el clásico y a descansar para ver que ya que viene Sí, bueno, para nosotros también fue un mensaje duro cuando nos avisaron que hicimos jugar a puertas cerradas, ojalá lo hubiésemos podido compartir con toda la gente, sabemos que es un partido importante para el club y nos hubiese encantado que estén acá Pero también sabemos que siempre nos apoyan, que nos siguen por las redes, que por suerte el club hace un buen seguimiento en redes para que los que no pueden venir puedan hacer el seguimiento y la verdad es que estamos muy agradecidas con el club por eso y con la hinchada que también nos sigue por todos lados Estoy apoyando con un mensajito también, hoy no pudieron estar pero también es para ellos 30